El Fernández manda a sablazo a Carla Tarazona tras Zampai con rubia, con algunas personas se pierde el tiempo. Hace unos días Rafael Fernández fue visto junto a una guapa rubia en la plaza de Hacho. El empresario de los huevos salió al frente y descartó cualquier romance con la misteriosa mujer, pero resaltó que no le cierra las puertas al amor tras el fin de su matrimonio con Carla Tarazona. Ahora el popular rey de los huevos decidió lanzar un contundente mensaje en su cuenta de Instagram que muchos han interpretado como una clara indirecta para su expareja. Con algunas personas se pierde el tiempo, con otras se pierde la noción del tiempo y con otras recuperamos el tiempo perdido. Fue la frase que compartió Rafael en sus historias de Instagram. Carla Tarazona reacciona cuando le preguntan por rubia de Rafael Fernández. Lo que haga con su vida no me interesa. Carla Tarazona fue consultada por las cámaras de Magali TV La Firme por las recientes imágenes de Rafael Fernández con Rafaela, una escritora que fue captado hace unos días en la plaza de Hacho. ¿Sabes que el fin de semana hemos captado a Rafael junto con ella en Hacho? ¿Por eso te preguntaba si de repente la conoces, su amiga o algo así? No, yo no tengo nada que hablar absolutamente de él ni nada, la verdad. Yo ya ese tema para mí está cerrado y el que tendría que responder es él, no yo. No, te lo pregunto si de repente era una amiga o algo así. No, 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 la verdad que no. No, la verdad que no. Lo que él haga con su vida, en verdad, no me interesa y no pienso opinar de él. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!